¿Y por qué no me acompañan a la casa de Aspen el fin de semana? ¿Nos vamos en mi avión? ¿Te haría bien distraerte? Muchas gracias, de verdad. Pero tengo que volver a México para solucionar todo esto y Alexito tiene que volver para su internado. No sé ni qué decirte. Muchísimas gracias. No sabes lo que significa para mí. Sí, sí lo sé. Para que te encargues de lo que de veras importa. Entonces, ¿por qué no han salido en los periódicos, papá? Porque la mamá, digamos que viene de una familia discreta, no necesitan atenciones ni buscan dinero. Soy secretario de gobernación. No lo olvides. Me comentaron que lo hace con honor y seriedad. ¿Juegas al gol? Me defiendo. Te invito a que juguemos mañana. Así platicamos más tranquilos. Muy bien. Hasta mañana, entonces. Estoy seguro que entre usted y yo podremos hacer grandes cosas. Seguramente. Sí, sí. Sí, sí. Dice la verdad. Y no tengo por qué darte explicaciones. Y yo no tengo por qué persuadir a Héctor de que no publique lo que le venga en gana. Por lo que veo, este puede ser el primer problema entre los dos. Tal vez el primero de muchos. Estás acabado. ¡Estás acabado! ¡Suelta! ¡Estás acabado! ¡Tú! Estás acabado. Tú, date la vuelta, Vicente, por favor. A ver, le entras duro a los tacos. ¿Verdad? Pero no te preocupes. En gusto se rompen géneros. Y no solo estoy hablando de géneros cinematográficos. Hasta eso. No malpecho. Peludo. Atractivo. Maronil. A ver, desabrúchate un par de botones. Quiero ver bien la mercancía. A ver, jefe. ¡Fanjá! 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 Ahora Amanda solo quiere justicia. Y tomar venganza. Esta no es una historia de perdón. Es una historia de justicia. Venganza. Y... ¡Fanjá! 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 Gracias por ver el video.